Ana que imita a gala Marco, te regalo mi gato, Ali se llama Marco Y mañana se va a llamar Mariano, vale Y pasado se va a llamar Luis, ok Ahí tiene, la imitación del coñado ¿Me he hecho igual? A Pamela no se la he tirado, mentira No seas tan desubicada Luis, es que si no haces lo que yo te digo, me enfado, ¿vale? ¿Lo entiendes? ¿Te ha quedado claro o no? No, no te rías, haz lo que yo te diga Y si no lo haces, ya sabes, duermes con el papá, eh Luis, 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 Luis ¿Me quieres hacer caso? Que si te gusta o no te gusta, te jodes Porque es lo que te ha tocado ¿Vale? Y si no te gusta, pues haberte gustado Esa sí es la buena, eso sí lo he dicho yo Luis Es que con lo insoportable que soy, no entiendo por qué no aguantas Si solo soy egocéntrica, narcisista Es que si solo soy insoportable, ¿por qué no me aguantas? Luis, ¿por qué? Luis, ¿por qué? Luis, ¿por qué? Luis, ¿verdad? Luis, ¿verdad? Luis, ¿verdad? Luis, ¿verdad?